Paolo Guerrero será nuevo jugador de Racing. El delantero peruano viajará a Buenos Aires en las próximas horas y pasará exámenes médicos para firmar contrato con la Academia. El fichaje provocó reacciones en la prensa argentina. Paolo Guerrero será el nuevo refuerzo de Racing Club y estará viajando a Buenos Aires en las próximas horas para pasar exámenes médicos y firmar el contrato con la Academia por todo un año, según medios argentinos. El contrato del delantero peruano será por productividad y con un sueldo base. El ariete habría aceptado el monto. Racing Club jugará la Copa Libertadores 2023. En Argentina se conoce que el jugador de 39 años arrastra una lesión en la rodilla derecha por ello la contratación estará condicionado al chequeo médico a pedido de la dirigencia. A pesar que en los últimos días se habló sobre la posibilidad de que Guerrero se pondría la camiseta celeste y blanca, su situación era de ida y vuelta, pero finalmente llegará en reemplazo del centrodelantero Enzo Copetti que migró a la MLS. Paolo Guerrero será refuerzo de Racing. Llegará al país en las próximas horas y tras superar la revisión médica, firmará su contrato con la institución, publicó el periodista argentino Juan Pablo Barsky en Twitter. Paolo Guerrero en los medios argentinos. Tras conocerse que Paolo Guerrero será el nuevo jugador de Racing Club, diferentes portales argentinos informaron respecto el traspaso. El diario OLE tituló como Bomba. Paolo Guerrero muy cerca de Racing y detalló que el, depredador, llegará este sábado a Buenos Aires y que recibirá un contrato por productividad. Mientras que Aslo publicó, Racing Club rompe el mercado de pases en la Argentina con la llegada de una estrella. Paolo Guerrero estaría a detalles de firmar con la academia. En ESPN de Argentina también se recogió la noticia. Racing está a punto de dar uno de los grandes golpes en el mercado de pases. Ya tiene todo acordado con Paolo Guerrero. TYC Sports tituló Bombazo en Racing. Paolo Guerrero será nuevo refuerzo para 2023, siendo así una nueva alternativa en ataque para Fernando Gago. El delantero peruano es...